Martes de la semana 9 del tiempo ordinario, del Evangelio de Marcos 12, 13-17. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Les replicó, lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, adiós. Dios y el César. Dos fuertes realidades solicitan al hombre, la religión y el Estado o la Patria. Son dos causas que apasionan, dos causas por las que se discute, se combate y se muere. Deberían marchar juntas, de la mano, pero muchas veces se enfrentan y se acusan mutuamente de injerencia y legítima. ¿Dónde está la nítida línea divisoria de competencias? Es curioso cómo envuelven de halagos a Jesús antes de hacerle la pregunta. En cualquier ser humano, el halago hace que uno baje la guardia y se desconcentre. Pero Jesús no reacciona así. A Jesús le hacen una pregunta cuya respuesta es verdaderamente delicada. Puede comprometerle. Y en eso está la trampa. Se le pide a Jesús que se defina a favor o en contra de la potencia política de ocupación. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Jesús analiza la pregunta y las intenciones de quienes la hacen. No quiere atarse a la realidad del momento y define un principio válido para todos los tiempos. La vida individual, lo mismo que la vida social, debe estar orientada a Dios. Para un creyente no hay duda y el no creyente debe respetar en los creyentes la conducta adaptada a este criterio. Pero el hombre religioso es también ciudadano de la polisterrena. El Estado se ocupa del destino temporal y en cuanto tal no está sometido a la iglesia. Esta se ocupa del destino eterno y en cuanto tal no está sometida al Estado. Los dos poderes deben respetar fronteras y competencias y también colaborar en beneficio del hombre. La transgresión de fronteras desde la iglesia al Estado se llama clericalismo y desde el Estado a la iglesia regalismo. Durante muchos años han criticado a la iglesia de querer hacer estados clericales. Pero la realidad en que nos encontramos empieza ya a vislumbrar lo contrario, un deseo del Estado por controlar la vida de los creyentes o relegarlos a las catacumbas. Todo buen ciudadano debe respetar los derechos de la iglesia y todo hombre religioso. Debe ser un ciudadano modélico. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.